Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Ahora les traigo el video del RX-7 Spec Este video es petición de Kevin04 Que en el último video dijo de que si podía hacer un video sobre como se corre el Mazda RX-7 Spec Antes de empezar voy a dar los saludos porque después se me olvida Ya saben que soy cabeza dura, ya saben que se me olvida todo Así que voy a saludar a los tres usuarios más activos de Kik Los que más me han estado mandando texto y sobre todo colaborando Que es grandioso, realmente les agradezco el soporte José López, José López un saludo por ti, gracias brother Me estuvo ofreciendo unos carros para que hiciera video tutoriales Carros que yo por supuesto no tengo Él me dijo que estaba dispuesto a prestármelos para hacer los video tutoriales Realmente se lo agradezco, muchas gracias Y de ahí Campos, y de ahí Campos que me compartió un será muy bueno del ZR1 Para que lo comparta aquí en el canal Así que dentro de poco viene el video sobre ese ZR1 en 16.50 Está bastante bueno Y Paola Gutiérrez hasta Guatemala Los chapines con todo haciéndose presente Ella me ha estado mandando textos, haciendo preguntas, sugerencias Muy buenos comentarios, así que gracias Paola Gracias por el soporte al canal Bueno, sin más que hablar vamos a empezar con lo que es el Mazda RX-7 Este carro, la salida, tienen que soltar el acelerador justo al mismo tiempo que prende la segunda luz amarilla Ok, es como ven en la mente esa luz amarilla cuando va a prenderla Van a predecir y van a soltar al mismo tiempo que la luz amarilla prende Al mismo tiempo el acelerador Es como no la ven prender, la predicen que va a prender y sueltan Y los cambios, los cambios A mí alguien me dijo que los hiciera late Pero realmente a mí no me da resultado No sé por qué Pero me sale mejor si los hago perfect A mí es un perfect casi late Casi llegando a rojo Pero no dejo que a 8000 Los hago a 8000 exactamente Y me sale unas carreras bastante buenas La verdad, estuve revisando los récords de este carro Cuanto corren, estuve viendo gente corriéndolo Y la verdad, los tiempos que hacen Andan por ahí por 7050, 7080 La gente que es buena y que es estable con el carro Así que nada, sin más que decir Vamos a hacer una carrera Para dejarles una idea de cómo se corre el carro Y nada, ojalá me salga un buen tiempo ¡Vamos! Y ahí está Así es como se corre el Mazda RX-7 Speck 7041 Yo diría que con este tiempo Si son estables y se mantienen haciendo 7040 Entre 7040 y 7050 Van a ganar todos los carros que apuesten A mí, contra este mismo carro Todas las apuestas de dinero que hagan Es un tiempo bastante bueno Así que ahí se los dejo para que lo practiquen Y recuerden que los que tengan comentarios Sugerencias, preguntas Pueden hacerlo a mi kit Aquí se los dejo abajo Milicar1304 Así me encuentran en Kik Bájense la aplicación en la App Store O en la Google Play Y bam, me pueden mandar un texto Así que gracias por el soporte Gracias a los que ahí me están ofreciendo carros Para hacer tutoriales Honestamente hay carros que yo no tengo Porque como les comenté Dejé de jugar algún tiempo Hace bastante Salieron carros que ni siquiera supe Que existieron en el juego Así que esos carros que no tengo La gente que me los ofrece Para hacer videotutoriales Realmente le agradezco eso Le agradezco el soporte al canal Y nada Que tengan buen día Muchas gracias Bye 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 bye